Hola Rosario, muy próximamente, a partir del 10 de mayo, voy a estar allí en la facultad libre para iniciar el seminario de filosofía. ¿Saben cómo se llama el seminario? ¿Para qué sirve la filosofía? Vamos a trabajar la pregunta tal vez más importante en un mundo en el cual a la filosofía se la suele tratar como algo inútil. ¿Es la filosofía algo inútil? ¿O realmente puede llegar a ser un discurso que nos sirva para transformar la realidad? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que está pasando aquí un micro cerca de mi casa, pero bueno. ¡Gracias!